El auto aún permanece aquí en el lugar, como pueden ver El incendio obviamente consumió completamente a este vehículo Hoy viajaremos hasta el kilómetro 85 de la carretera central con el fin de conocer directamente lo que sucedió allí hace más de un año Lastimosamente las carreteras peruanas se tiñen de rojo todos los días La intención de este video es conocer in situ lo que aconteció en marzo del 2021 y a través de este conocimiento poder también generar conciencia en cada persona que transita no solamente por las carreteras sino también por las calles de Lima y aportar de alguna manera para que estas historias que todos los días escriben con tinta roja paren de una vez Ya estamos bastante cerca del lugar Así que pronto conoceremos lo que sucedió ese fatídico día Acabemos de llegar al punto exacto Nos encontramos bastante cerca de la localidad de Okatara Estamos en San Mateo, Huarochirí Kilómetro 85 de la carretera central Más o menos cerca de 3.000 metros de altura Y en la parte alta todavía se ven las marcas del incendio Ha quedado completamente negra las paredes y las rocas de estas montañas El auto aún permanece aquí en el lugar Como pueden ver El incendio obviamente consumió completamente a este vehículo No ha quedado nada Fueron cuatro cisternas, una furgoneta Y también un auto Y miren Acá Encontramos esta tinta Completamente incinerada Para ponernos un poco en contexto de lo que sucedió ese día Una roca se despreció de la parte alta Y golpeó uno de los camiones cisterna que llevaba combustible Este combustible se deflagró Eso por lo menos lo que dicen las redes y las noticias que dio la policía Y esto generó una especie de incendio en cadena Que afectó a los vehículos que ya les comenté De los camiones cisterna hemos encontrado algunas llantas Y por ejemplo esto de acá este alambre es propio también de la llanta Y al consumirse el caucho ha quedado expuesto Diferentes piezas regadas por todas partes Acá hay un seguro Probablemente seguro de asiento Es una correa de seguridad Completamente carbonizada también El accidente se dio aproximadamente ocho y media De ocho y cuarenta de la mañana Pero fue necesario que se movilizaran hasta diez unidades de bomberos Para poder controlar el siniestro, el fuego Y eso se extendió Miren lo que hay por acá Nuestro amigo John Que se dedica al tema del transporte Nos comentaba de que estas bengalas muchas veces se usan Para alertar a las personas que vienen atrás Y evitar de alguna manera una mayor reacción en cadena Es decir, más cantidad de choques Bueno, porque el triángulo de seguridad ya no sería Digamos, suficiente Así que hemos encontrado varios de estos acá regados Y no sería raro que haya sido usado para ese fin Un vehículo similar al que estamos viendo en este momento Habría sido el que provocó el incendio, claro No por mala maniobra Ni por exceso de velocidad Sino por el hecho de que Esta enorme roca Perforó el tanque que transporta combustible Justo estábamos grabando, registrando Y se acercó un efectivo policial A preguntar si nos íbamos a llevar el auto Pensó que éramos los dueños Pero no, o sea, ese auto Difícilmente alguien lo va a mover Porque obviamente Es demasiado caro mover esa chatarra Es peso Lo que sí han movilizado Ha sido el camión cisterna Que antes se encontraba aquí En este lugar Porque probablemente la aseguradora Necesita tener el vehículo Para poder cubrir los gastos del seguro Pero bueno, ese ya es otro tema Algo que hemos notado Y que es muy interesante Es cómo han quedado los vidrios Miren Completamente derretidos Sí, este es vidrio Debería estar en esta posición Pero obviamente Las altas temperaturas Lo han llegado prácticamente a fundir Esto es el vidrio de la parte trasera De la parte de atrás de parabrisas Igual, en las mismas condiciones En el caso del motor Se ha terminado prácticamente desintegrando No hay motor Nuestro amigo John Nos asustaba un poco Y nos decía Esta pieza va dentro del motor Y esto es Digamos, parte del aluminio Bueno, una lación especial Que debería haber permanecido aquí Pero no Miren, ha quedado Prácticamente como si fuese una galleta Completamente Desintegrado Increíble Este habría sido El lugar exacto Donde se vio la explosión Y todavía podemos encontrar En el lugar Piezas fundidas Por la temperatura Bueno amigos El video ha terminado No quería cerrar Sin antes comentarles algo Si bien Esta montaña Las rocas Tienen bastante estabilidad Esta estabilidad Se pierde En temporada de lluvia Y es justamente ahí Cuando sucedió este accidente Porque la lluvia Lo que hace es Remover de alguna manera Las rocas Y provocar este tipo De desprendimientos Lastimosamente Hubo una pérdida humana Una persona herida Pero bueno A veces Así de imperecible Es justamente Los accidentes Producto de que Las carreteras No son tan Agrestes Pero lastimosamente Las carreteras Peruanas Muchas de ellas Son así de peligrosas Síganme en mis redes sociales Estoy como Dironomásperu En Instagram Nos vemos en un próximo video Deje su comentario Son muy importantes Tú también Dironomás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!